En este Día Internacional de la Mujer, quiero felicitar y agradecer a todas las mujeres de nuestro país por su rol insustituible en nuestra sociedad, como ciudadanas, como profesionales, como emprendedoras y trabajadoras, como dirigentes sociales, vecinales, políticas o sindicales, como uñas de casa y como jefas de hogar. Una contribución que es esencial para el progreso de Chile y que debe ampliarse en los distintos espacios de poder y toma de decisiones, en el mundo del trabajo, en la política, en la generación del conocimiento, en el deporte y también, ¿por qué no?, en el arte. Pero este aporte solo será mayor en la medida en que logremos como país garantizar principios fundamentales, como el derecho a una vida libre de abusos, violencia y femicidio, donde como país la voz de la mujer sea escuchada e incidan las decisiones y donde las mujeres tengan derecho pleno a decidir sobre todos los aspectos de su vida. Y logremos forjar una sociedad que valore de igual manera a hombres y mujeres, sin prejuicios ni estereotipos. Una sociedad que reparte equitativamente las responsabilidades familiares, de cuidado y de crianza. Ese es el Chile que queremos construir, no en un futuro lejano, sino en los plazos que el mundo se ha propuesto para terminar con la desigualdad de género, dentro de los próximos 15 años. Esto quiere decir mucho trabajo y compromiso. Esto quiere decir asumir tareas para las que sin duda estamos preparados como país. Ese es mi compromiso y el de mi gobierno. Alcanzar ese anhelo y construir entre todas y todos un Chile más justo. Quiero decirles que estas no son palabras al viento. Esto se materializa en hechos concretos, como la ley de cuotas que aprobamos el año pasado y que nos va a permitir aumentar la participación política de las mujeres, para aquellas que quieran participar. Se concreta también en la creación de nuevas salas cunas y jardines infantiles, que están facilitando, además de un buen trato a los niños, la incorporación de más chilenas al mercado laboral, con todo el impacto positivo que eso tiene para las familias y para el país. Son hechos como el apoyo al emprendimiento, con programas como Capital Abeja y Capital Semilla, que permiten sacar adelante pequeños negocios y facilitar la autonomía económica de las chilenas. Y también con el reforzamiento de políticas que buscan garantizar el derecho a una vida segura, como las casas de acogida que estamos duplicando y los centros de la mujer que aumentarán en 25%. Y eso solo con mencionar alguna de las tantas iniciativas. Junto con ello creamos el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, con el fin de fortalecer la institucionalidad requerida para promover, coordinar y garantizar los derechos de todas las chilenas. Queridas amigas, gracias por este esfuerzo cotidiano, por esta pasión, ganas y alegría con que emprenden sus labores y sacan adelante a sus familias, con la que participan en sus barrios y comunidades. Ustedes hacen día a día que nuestro país sea un mejor país para todos y para todas. Muchas gracias y muy feliz día. ¡Gracias!